En Dupar junto con la alcaldía de Ayupar y el grupo Interaseo recuperan el punto crítico aledaño al pabellón del pescado y hacen un llamado a la comunidad a cuidar esta zona. Le hacemos un llamado a la ciudadanía en general y a los locales comerciales que están alrededor en mantener, en vigilar este sector aledaño al pabellón del pescado que como la empresa Aseo del Norte y en compañía con Endupar y la administración municipal estamos recuperando este espacio que ha sido un punto crítico que genera vectores, olores y riesgo a la ciudadanía. Ahora mismo ya se están absteniendo a depositar los residuos en este sector, pero lo están haciendo ahora en la zona al frente. Entonces un llamado que le estamos haciendo en que sean vigilantes de que mantengan este espacio ya que como empresa y administración estamos haciendo un esfuerzo más para erradicar este punto crítico.